Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo Buen día queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes en este lunes de la 34ta semana del Tiempo Ordinario. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo Jesús alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo, en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. La generosidad del corazón, como impacta a Dios, como un corazón generoso, llama la atención de Jesús de inmediato. Todo el mundo estaba echando, pero alguien echó con generosidad y esa persona llamó la atención de Jesús, la viuda pobre que echó lo que tenía, no lo que le sobraba. ¿Qué le estoy dando yo a Dios? ¿Cómo vivo mi experiencia cristiana? ¿Qué tan católico eres? ¿Qué tan cristiano eres? ¿Qué tanto le das a Dios? ¿Qué tan generoso eres con Dios? ¿Con tu tiempo, tú das el tiempo que te sobra o tú sacas de tu tiempo para darle a Dios? ¿Tú buscas la moneda más pequeña para darle al mendigo? ¿O tú cuando tienes un gran banquete, algo bueno en tu vida, eres capaz de partir y decir, hay alguien que debe comer tan bien como yo y le compartes esa comida agradable? ¿O cuando todos han comido, si sobró algo, entonces dice, hay que buscar a alguien para que no se pierda esa comida? ¿Cómo es mi actitud frente a la vida? ¿Mi actitud es generosa, mi actitud es de dar o mi actitud es de todo para mí y de recibir? Porque se puede vivir bajo esas dos actitudes. Ser una persona que me doy, que entrego o ser la persona que está esperando a que le den. A ver, voy a ser amigo de esa persona, pero para que me dé, voy a ir a tal lugar, pero con tal propósito de yo nutrirme, de yo recibir. Y el que siempre está nutriendo, el que siempre quiere y quiere para sí y no está dispuesto a dar, le pasa como a los globitos que se inflan de más, esas vejiguitas que usted las sopla, les echa aire y aire, y llega a un punto en que se explota, en que colapsa. Cuando uno tiene un depósito de agua, un tinaco, el tinaco tiene un punto de desfogue. Cuando se llena lo suficiente, empieza a derramarse. Y aunque le entre mucha agua, siempre se derrama la que sobra. Incluso los vehículos, los tanques de los vehículos, tienen también un punto por donde respiran. Esa es la parte que tú y yo necesitamos. Las presas, las represas que surten de agua a las grandes ciudades, son gigantescas, pero tienen un punto de desfogue por donde ellas dan, por donde por un lado entran los ríos y llenan las presas, pero por otro lado sale. Eso es un dinamismo natural. Si yo no vivo ese dinamismo en mi vida, entonces voy a colapsar como una presa que no tenía desfogue. El desfogue se taponó y empezó a llenar, a llenar, a llenar y explotó, rompió. ¿Y cuánto daño hizo? ¿Cuánto daño hace, hermano, el que atesora y guarda para sí y no es capaz de dar? Y que si un día da, da de obligado y da lo que le sobra, da lo que no le está haciendo falta, lo que no quiere. ¿Qué mezquinos podemos llegar a ser? ¿Qué egoístas podemos llegar a ser? Dice el Señor que debemos volver a ser como niños, generosos, ser capaces de darnos, de entregar. El niño se da, el niño no tiene dinero, no tiene cosas materiales que dar. ¿Y qué hace el niño? El niño se da a sí mismo, nos da su cariño, nos da su amor, su afecto, se da a sí mismo. Hermanos, dejemos de dar cosas, que dar cosas es muy fácil. Vamos a dar la vida. Jesús nos enseña a dar la vida. Jesús nos enseña ahí en el Sagrario que Él dio su carne, la dio por nosotros. Qué generoso ha sido Dios contigo y conmigo. Vamos a ser también generosos hoy con Él. Vamos a vivir en la actitud de la generosidad, de la entrega, a entender que todo que yo recibo he de compartirlo. Y esa es una gran enseñanza, una gran sabiduría a la vida. Quien aprende a dar es el que sabe recibir. Pero el que solo sabe recibir es una persona que recibe mal y lo que recibe le hace daño porque está hinchando su corazón. Dios nos devuelve el ciento por uno. Empieza a dar y tú vas a ver que todo lo que des se te revierte. Tú das un pan con alegría y Dios te da pan para toda la vida. Tú compartes un minuto de tu tiempo con alguien que lo necesita y Dios te dedicará todo su tiempo. Qué generoso es Dios. Vamos a pedir el don de la generosidad de corazón y vive en esa actitud en este día. La gracia del Señor contigo y te bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si te gustó el video dale like, si no estás inscrito al canal pues suscríbete para que puedas recibir las notificaciones de todas las transmisiones que hacemos por este canal. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.